Hola a todos hijos P, bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy os traigo aquí este vídeo donde voy a elegir al ganador del sorteo que hice en mi canal Como especial por los 3000 suscriptores Aquí tenéis el vídeo Antes de nada quería dar las gracias a todos los que habéis participado Me he leído todos los comentarios y son cerca de 200 Pero me los he leído todos No los he respondido, aunque ha habido muchos que me han dado ganas de verdad de responderlos No los he respondido porque no quería influir en el sorteo Ya que si dejo un comentario, mi comentario cuenta en el recuento de comentarios Y por tanto eso influye en la elección del ganador Pero en este vídeo sí que quería dar las gracias a todos Por igual, porque he leído muchísimos comentarios que de verdad Se nota que no es por hacer la pelota, sino que son comentarios de verdad sinceros Muchísimos me habéis dado las felicidades por los 3000 suscriptores Muchas gracias a vosotros Y os digo, me ha dado rabia no poder responder Porque he leído comentarios, montón de historias, ¿vale? He descubierto que hay mucha gente que no compra material de fingerboard No porque no quiera, porque no se le apetezca O porque prefiera gastarlo en otra cosa Sino porque directamente no puede Así que tengo intención de seguir haciendo los sorteos Para que esta gente y todos, todos tienen el mismo derecho a participar y a ganar material de fingerboard Para que todos tengan oportunidad de ganar material Ya que a todos no los puedo ayudar, son muchísimos Pero pues al fin y al cabo tienen una oportunidad de ganar material gratis Así que espero que todos tengan mucha suerte Y nada, daros las gracias de verdad por participar y por todos estos comentarios Y por todo el apoyo Como podéis recordar, las normas eran estar suscritos Darle me gusta al vídeo, añadirlo a favoritos y compartirlo en Twitter o Facebook Una vez hecho eso, pues había que dejar un comentario Diciendo por qué quería ganar este material de finger, ¿no? Bueno, tal y como dije, iba a dar los resultados el 17 de julio de 2014 Como podéis ver, el 17 de julio He tenido unos problemitas porque resulta que gracias a YouTube Y su genial idea de poner los comentarios con Google+, pues ahora Ninguno de los programas que tenía para elegir ganadores funciona Pero no hay problema porque he encontrado una web Que sí que me lo permite, aunque es una web un poquito rara Pero por lo menos me va a dejar elegir un ganador Que es lo importante, ya que si no, pues sería imposible Así que desde aquí, gracias a YouTube por la mierda de Google+. Y bueno, dicho esto, vamos a elegir al ganador Recordad que el ganador se llevará esta finger bag que enseñé ya en el vídeo Y esta tabla below, además de todas las pegatinas que pudisteis ver en el vídeo El envío corre a cargo mío, es decir, no tenéis que pagar absolutamente nada Estéis en la parte del mundo que estéis Porque he visto que mucha gente me ha preguntado que cuántos saldrían los envíos a México A no sé dónde, no importa porque lo voy a pagar yo Así que por eso no tenéis que preocuparos en absoluto Vale, aquí tenemos todos los comentarios Vamos a meterlos aquí Y vamos a cargar los comentarios Y aquí están todos ya cargados, listos para elegir a un ganador Nada, ya estamos aquí Mucha suelta a todos Gracias a todos por participar Y vamos a ver quién sale Pues Multimaritox es el ganador Multimaritox Está la página número 3, el comentario 128 Que dice Me gustaría ganar porque las tablas que venden en mi país son muy caras o son malas Y mis papás no me apoyan Y esto les demostraría que me gusta esto que es el finger bag Pues mira, esta es una de esas personas que por lo visto no pueden conseguir material de finger Así que me alegro de que haya ganado Ahora me pongo en contacto con él Para poder tener su dirección y mandarle el material De todas formas, voy a elegir a otro ganador Por si este no me contestara en el plazo de una semana Bueno, vamos a ver si es un canal de finger Imagino que sí tendrá algo, no sé Pero bueno Vamos a elegir otro ganador Y voy a dar un plazo de una semana Si este chaval no me responde en una semana Contacto con el siguiente ganador Así que vamos a ello Vale Costas Masarakis Nice Vamos a entrar a su canal Para ver qué es lo que tiene Ok Vale Pues como ya sabéis Este es el ganador Me voy a poner en contacto con él Si no me contestan una semana Este será el ganador Así que nada Muchísimas gracias a todos por participar Nos vemos en un próximo sorteo Una vez más muchas gracias a Freedyshop Por aportar este material Y nada Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!